Buenas de Pixar Prato, bienvenidos a un nuevo video más de Binding of Isaac Afterbirth Plus Y hoy vamos a jugar, bueno, creo que con Apolio, vamos a hacer un pequeño run, pero antes Me decís mucho que, tío, por favor, haz el puto cubo de rubies que tienes en el fondo Y lo he hecho aquí en un rato, digo, lo pongo aquí en el fondo ya, intentaré tenerlo resuelto para que nos dé putosida Pero es que yo soy muy de entretenerme viendo peli a moverlo y tal, me gusta mucho como se desliza Entonces, bueno, para que nos dé putosida lo tenéis ahí Y ahora, ¿qué más? Yo me he hecho un Instagram, ¿vale? Lo dejé en el video anterior, en la descripción, pero se me olvidó comentarlo Con LL también se ha hecho uno, creo, o tenía uno Y por la descripción están, por si queréis echarle un ojo Y eso está por ahí, me dice uno en los comentarios del video anterior Ahora que despisas tiene Instagram no hace falta, porja Y ya, la verdad es que no, tío, tengo que afitarme, tengo que afitarme Y nada más, por cierto, último video, por algún motivo no lo entiendo todavía muy bien Tuvo muy pocas visitas para lo que es un video de Liza aquí en mi canal No lo sé, no sé si no quedo claro de la de Liza o lo que es Se me hizo raro simplemente, pero en fin, vamos con la cámara para abajo ¡Yeeh! Y vamos a jugar con Apollyon ¿Dónde está el polillo este? Aquí está el polillo ¡Polillo! Vamos a llamar a partir de ahora, que eres un polillo Vamos a ver qué nos sacan Aquí, ¿eh? En este maravilloso, maravilloso run de hoy Que vamos a jugar Básicamente, llevo sin jugar como una semana o así Porque muchas veces que grabo de seguido porque no tengo tiempo de grabar muchos días O sea, entre semanas no es que no tenga tiempo de grabar Es que lo que grabe no lo puedo subir Me he comido el golpe como un subnormal porque me he atrapado No tengo, no puedo, o sea, no puedo porque no tengo el internet para subir Entonces, tengo que subirlo antes O se lo tengo que dar luego a lane al fin de para que me suba algo Es una puta mierda, es una puta mierda O sea, con deciros que voy a empezar a jugar de Witcher 3 Y que me ha tardado dos días en descargarse Dos, 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 no uno ni dos Sino dos putos días en descargarse ¿Eh? Gran internet, mejor persona, pero bueno En fin, ya Estoy deseando mudarme, la verdad Estoy, el piso me gusta, pero no puedo No puedo decir la fibra, o sea Esto es, no es un trabajo, pero sí que Podría hacerlo y sin fibra no es posible ¿Qué coño es esta mierda? ¡Hostia! ¡Sí! ¡Sí, es heladita! ¡Ey, listen! ¿Has encontrado una sala? ¡Qué buena eres! ¡La polla helada, eh! ¡Pam, pam! ¡Pam! ¡Contra el face penny! A ver, a la larga puede ser muy bueno Como todavía no he cogido moneda Bueno, he cogido una Pero cuidado, eh Vaya, vaya, por Dios He cogido una moneda No hace daño O si hace daño La hija de puta de esta Nada, me parece que no Podría decir ¡Hey, listen! Así que lo mismo Nintendo sería aguantazos Que nunca han sido los de Nintendo Muy de... Majos con el copyright, la verdad Es que lo entiendo Son sus IPs, pero yo que sé ¡Yo que sé! Estoy un poco en la mierda Puedo morir fácilmente contra el jefe Porque no me ha salido ningún corazón además De hecho, probablemente Probablemente Muera ¿Cómo lo veis? Yo lo veo de puta madre Sí, sí, sigue echando marañas ¡Cabrón! Sigue echando maraña Me lo paso genial Me lo paso genial Con mi bicicleta Me gusta jugar mucho Con mi bicicleta ¿Qué hablas, tío? Ah, además este... Ah, la mierda Lo que me estás contando ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Vamos a ver Vamos a ver, amigo En fin En fin ¡Yes! Ah, he perdido la sala del demonio ya Ah, no Me la había perdido antes Al que me tocasen, claro Es un gran juego Muy bueno ¡Hostia! Esto está muy de puta madre Esto está muy de puta madre Ya se pilló daño Y la liamos parda Pero mira, mira Ahora, por ejemplo Las moscas caen En un toquecito De tranqui Vamos a buscar la otra sala del demonio Oh, gracias por reventarte Con tus compañeros Gracias por inmolarte Tu sacrificio Mierda Tu sacrificio será muy bueno Para la ciencia Oh, qué bueno Qué bueno, qué bueno, qué bueno Qué bueno, qué bueno Vale Vamos a buscar la segunda sala Del tesoriño No creo que haya demonio En fin Pero bueno ¿Por qué? Yo no sé Tengo un móvil nuevo ¿Vale? Y por algún motivo Se me enciende la pantalla Cuando me llega una notificación Y yo no recuerdo Haber configurado esa mierda Oh, qué guay De un golpe One punch man One punch man One punch man Vamos a ver Qué cosas pillo Pero por lo pronto El ítem este que llevo Está muy bien Es uno de mis ítem favoritos La verdad Oh, muchas baterías Muchas baterías Sí, señor Fuck it Mira los golpes Como un subnormal Venga Acá hay en esa salita El tesoro Que todos queremos tanto ¿Qué hay? Díganmelo Díganmelo Por favor Sos inimputable Hermano Vos lo tenés que llevar Al lugar más recóndito De tu casa Spider bite Spider bite Bueno Bueno Podría ser mejor Sí Yeah En fin Vamos a ver Es que me encuentro Con el jefe Como es sótano Y yo venga Todo lleno de baterías Que no puedo usar Me estás tomando el pelo Luego ni una batería Nada No va a salir Nada Me va a salir 27 usables Y ni una batería Mientras En todas las salas Sí queda un usable Un usable Un usable Que todos juntos Haría un combo Perfecto Pero que por sí No vale nada En plan Se los crea el juego ¿Vale? El juego dice Bien Pues los creo Y va a salir Un usable Detrás de otro Que son Todos buenos Todos buenos Todos buenos Juntos Pero por separado No vale una mierda Y no me los voy a poder Coger todos Porque no voy a tener batería Y mientras tanto La batería de aquí Me la está Nuestro plan definitivo Y yo Hijas de puta Va a funcionar así Porque el juego Funciona así ¿Vale? Son algoritmos Ocultos Que tiene el juego El moon Programando en su casa Bueno Una horita Para programar cosas normales Y otra horita Para dar por culo A los jugadores Ahí Pim 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 Bueno este algoritmo Vamos a poner que cuando sale Cursos de blind Eh Venga Cerebro de Bob Para todos Bien Ahí programando Un montón de cerebro de Bob Yeah Todo feliz Edmund Mientras Bebe un vaso De nuestras lágrimas Lágrimas De llorones Y nosotros ahí Miendose nuestras lágrimas Edmund Puto Me gustaría Me gustaría que no me diese nadie Por ahora bien Hostia Que mal Le he metido de slow En el lado feo Ey Los reflejos Que he pillado Con el bicho este Son increíbles Uff Espérate Espérate Es que no quiero que me de Porque no viene Hijo de puta Todavía ya me da igual Que me de O sea Hay vida por ahí tirada Ya me quedo sin salvar el demonio Ya lloro Sí, sí Dame, dame Me da igual Muere, anda Hijo de puta En serio Rango Tío Rango Puta mierda La, la, la Debería haberlo roto Lo del rango Pero es que si no Y si me vas al rango ¿Qué? Entonces ya tengo una mierda De rango, tío Empezaré a romper itens Más tarde Ahora mismo no Uh Qué worth Qué worth, chaval Sigo teniendo lo del veneno Que no está mal Para limpiar salas Pero contra los jefes No hago nada, tío Pero bueno Me acabo de llevar Un montón de bombas Y de monedas Y de cosas Y ahora A matar A terminar de matar A esta gente A ver si se Dignan a morirse Uno, dos Y tres Y ahora el gusarajo A quien ha ido A atacar, amigo Venga ya Tío ¿Cuánta vida tiene? Hostia Esto viene de puta madre Las alas, tío Las alas, chaval Que ya me dirás Tú Encima se empujan Entre ellos Para llegarme más Y además están pasando Por todas las putas fases Tío Ah, Dios mío ¿Qué feo está esto? Es agradable el sonido del bicho este No me digas No me puto digas Tengo que matar a este también Venga, claro Sin bichos de estos Solo 39.000 millones Exagerado soy Y la vi bien Te imaginas 39.000 millones De bichos de estos Y el PC No, por favor La gráfica ardiendo Piedad No Y se murió la gráfica Hostia, pero Puede aguantar más también Las setas estas Asquerosas No tengo nada, eh Y el problema es que En este juego Es un poco snowball ¿Vale? Según vas teniendo Tienes más Como pillas Y tienes la posibilidad De poder pillar cosas más tochas Porque eres tocho Tal, tal, tal Pero es que cuando no tienes nada Es un buque de nada Nada, nada, nada Ni una sala del demonio Nada Y es horrible, tío Se pasa fatal Uf Venga ya, hombre Venga ya, hombre Hombre Vale El tarro de mosca Es de gratis No sé hasta qué punto Acumulará cosas Esta mierda Pero yo me lo llevo No sé bien Cómo va a funcionar La verdad Ay, Dios mío ¿Dónde está la sala del tesoro? Yo me entere ¿Dónde está? Que no lo veo ¿Dónde está la sala del tesoro? No, 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 no Venga ya Lul Es que no les quito nada Nada de nada, eh Es que es un puto despropósito El tema del veneno Porque no tengo nada de daño O sea, es que da alta faños Para morirse Estos bichos tenían Una puta burrada de vida Así que puedo estar aquí hasta mañana Y lo peor es eso, tío Como se mueven Que me da muchísimo coraje ¿En serio, tío? ¿Eso te parece a ti una buena cosa? Limpia una sala más Por limpiar algo más Realmente no sé si me he colado Creo que sí, pero bueno Hombre, eso está bien Estaba buscando algo así, la verdad No voy a tener sala Del demonio Ni de Fly O sea, es que ni de coña Pero si hay corazones azules En la sala de... En la tienda Lo mismo para el siguiente piso Puedo intentar algo Quien sabe Y depende también Lo que me toque en el jefe Pero bueno, a lo mejor lo rompo Que no hay corazones azules Lo que hay es un corazón rojo Que me voy a llevar Porque quien sabe Vete tú a saber Si no me revientan el culo ahora No, no Es un bot demasiado difícil Vaya, porque he tenido suerte De hecho, a lo mejor puedo Que... Ah, solo dispara Este no es el que se... ¡Aaah! ¡Dios! ¿Y vas a jugar así? ¡Sos inimputable, hermano! En diez días salí Yo canto, yo canto Para alejar el dolor El dolor de una vida ¡Oh, yes! ¡Sí! ¡Oh! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! Dios, espérate Si me cojo la cuchilla también Nah, es demasiado ya Dios, ¿por qué voy tan lento? Ah, me bajaba la velocidad El clavo este Me no remembero esa mierda Pero vale Si tú lo dices Entonces, hemos dicho Tiro el ja... El tarro de moscas Vale, vamos a entrar aquí Worth, 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 worth ¡Oh, yes! Yes, pércero O sea, pércero no... Águil Vale, ahora voy a aguantar En este piso no creo que haya sala el demonio ¡Uh! El contra from below actuando Un poquito más de daño Me ha venido de puta madre también Para activar más la mierda esta ¡Oh, oh, 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 oh! A ver, con cuidado La osa va a caer ya Ah, ¿por qué vamos ahí en este run? Estoy pensándome si dar room O hash A lo mejor dar room Y ya me haré el tema de hash Y el otro camino En otro momento El hash y el otro tonto Que ahora no me acuerdo Como se llama el delirium El otro día lo intenté y me mató Porque A ver, quería... Iba muy confiado Eh, no sé si recordáis Por cierto, estoy grabando bien ¿Qué? Es que... Hice un run antes Y no estaba grabando bien Para que veáis, ¿vale? Para que luego me digáis Dios mío, despise Deja de comprobarlo Que no sé qué, no sé cuánto Para que veáis Si soy subnormal En el momento en que no compruebo Grabo mal Es que ha sido un puto vídeo Que no he comprobado Y estaba mal grabado, tío Hola, pero me caerías en paz Que soy inimputable, hermano ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dios, que me encanta, eh Lo del... Lo de la mierda esta Con el veneno Vale, usable, please Usable, please No hay un problema Ahí está No le puedo amasijar en el patio Espérate Ahí estamos Vale Uh Míteo, Steven No está mal Es un buen compañero Me va a echar un cable Por lo menos ahora mismo En early Luego en late A lo mejor no vale nada Pero... Habría que... Había que cogérselo Vale, esto... A ver cómo lo hacemos Creo que lo voy a reventar sin más No me interesa darle moneda Perks Oh no, Mega Ragman Tío, no Es normalmente un bot bastante fácil Pero tal, como voy yo ahora es un poco coñazo Me puede matar incluso, eh Me puede matar Me puede matar, pero perfectamente Oh Dios ¿Te mueres? Yo la puta bicha, chaval Voy a morir Voy a morir Voy a morir Es que muero Es que muero Es que muero Por favor, no me mates Ragman De verdad De verdad De verdad Vamos a dar vueltas Vamos a darle vueltas a muerte Date la vuelta Ahí, ahí, ahí Un poco pegado Es que se da otra vez la vuelta Inmediatamente ¿Qué es esta mierda? Que era un jefe difícil Lo que digo Tiene muy poca vida Vamos a ver Que vengan, que vengan, que vengan No, tío Otra vez no Pero serás hijo de puta Venga ya Venga ya Deja de darte la vuelta Y que te salgan las putas balas en la cara Justo cuando te das la vuelta Uf 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 Lloro mucho, tío Lo paso muy mal Muy mal Este juego Este juego No está bien Este juego Yo no gano para susto Porque cuando estoy jugando yo Es más tranquilo Pero cuando estoy grabando Es como Tengo la tensión De que quiero hacer un buen run Para vosotros Si yo lo hago mal Me da igual ¿Vale? Porque soy yo Y vale Y me da igual Cuando yo estoy jugando Por mi cuenta Pero es que justo el run Que esté grabando Pues la ley de La ley de murfiaga Pero de Hostia, pero podría Llego a morir Y os juro que me pego Un puñetazo en la boca, tío Os lo juro En el momento que me ha golpeado Yo tendría que haber tirado boys, tío Que parezco retrasado mental De verdad Es que parezco subnormal En serio Ay La madre me parió Qué tonto soy De verdad Un premio Un premio para mí Que me lo merezco De hecho Voy a tirar esto No sirve de nada El tarro de mosca Que cogí, por cierto Pero lo voy a ir tirando Porque necesito la vida Y creo que me conviene Más ir tirándolo Que sí Que puedo pillar otro sable Luego Pero ahora mismo Me conviene la vida Por el tema de No por nada Sino por el Quiero salar del demonio Otra vez Una salar del demonio Ahora mismo Hijo de puta A la mierda Sale el demonio La verdad Hay cosa más desagradable De enemigos En serio Toda la sala llena Es que Ajá Odio este juego Sí, ya sé que juego Mucho este juego Pero lo odio Es una relación De amor-odio Muy extraña Vamos a reventar fuego Uno por ahí Podría haber soltado Más mierda Más mierda Compañero Mierda 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 Cuerno de unicornio Bueno, ahora tengo Inmortalidad Y el plus de De la vida extra Joder, no es puto fuego De verdad Una bomba Por aquí gratis Tengo un montón de bombas No paran de salir bombas Pero ya ves Ni una, tío ¿Qué es esta mierda? Por cierto Ya voy por aquí Y voy tan mal Mirad por donde voy Y lo absurdamente mal Que voy Es que voy ya Por la profundidad De uno Es que me puede salir Aquí un blot Y me destruye Tal cual ¿Qué haces Dándote vuelta? ¿Quién te ha dado A ti permiso Para darte vuelta? Nadie Yo no recuerdo Haberte dado permiso Para darte vuelta Buama La maldición de Mace De verdad me está jodiendo Como me mande al jefe La vamos a liar Muy parda O sea Me voy a pegar De puñetazos Contra Es que tiro la pantalla Por la ventana Como me mande al boss Antes de yo poder Recargar el El cacharro este Oye Que me están saliendo Tantas bombas Habrá que aprovecharlas Total No me dan nada Igualmente Porque This game is so good Bueno Borras me han dicho Que no Y Hash me parece Que tampoco Yo creo que Lo correcto Es tirar para adelante Wake up Wake up Que si Pesado No me va a soltar nada No me va a soltar nada 11 monedas Y no me va a soltar nada Hostia No me lo creo Ay dios mío Increíble Increíble 11 monedas Y no me suelta nada Hombre Esto está bien Quería entrar a la tienda Ah muy bien Justo lo que había pedido Por navidad Tío Un grid En la tienda En la que necesito curarme Y pillar una batería Menos mal Que me ha salido Porque yo estaba en plan Madre mía Donde estará grid Tengo muchas ganas De verlo Madre mía Cómo he hecho de menos a grid Ay dios mío Toda la navidad Sin ver a grid No puede ser Bueno por lo menos Me ha recargado Un poquito de batería Y mientras ahora Mira justo esta sala Sea limpiable Vamos a ver si no la liamos Vamos a hacer una cosa Es que es mucho más sencillo Para mí Ya tomas por culo Porque de otra manera Es que no puedo Vale Con calma No Vale Podemos entrar así Al jefe Tal cual Cuando entremos al jefe Usaré el usable Es que el problema De hecho Si puedo evitar usarlo Lo voy a intentar evitar Pero es que no creo Que pueda evitar usarlo La verdad Oh Pues puede que si pueda Me ha tocado un jefe Particularmente fácil Un poco coñazo Si Pero bastante sencillo Sala el demonio No va a haber realmente Así que tampoco Me voy a motivar Pero si puedo guardar El void Para usarlo un poquito En plan Nah voy a usarlo ya A mi nada Me ha justo me ha dado La bola de venda Me viene mejor Ahora a hora Para ir acumulando Mierda Bajamos de piso 100% de sala De demonio Aquí A ver Es el piso ya De mamá No tengo una sola llave Eso es otro Otra cosita que tengo a favor Es Uy Uy Se han reventado Y uno automáticamente Ha cogido la dirección Para abajo Me ha encantado eso Ha estado de puta madre Es que no tengo Ni cinco de daño Ni cinco de daño Chaval No puedo ni matar Moscas de un gombo Bueno 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 Que bien nos lo pasamos Que bien nos lo pasamos Todos juntos Que bien nos lo pasamos En familia ¿Verdad? Que bien Que bien Se acerca Rajito Rajito Bueno Se acerca El buen Raj Estoy empezando A tiltear Ya por dentro ¿Vale? El ojo izquierdo Ya me está haciendo Eh Eh Me está guiñando Solo ya el ojo Vamos Vamos por esa fase Uh Uh Doble cofre Más vale que sea bueno Bastante decente Me salen ahí Dos mil millones De bombastrol Que me persigue Y me rodean Y yo Yupi Y explota cada una Cuando le da la gana Y muero Eso van a ser Los dos esqueletos Obviamente Porque no van a ser Moscas ¿Para qué van a ser Moscas? Eso sería demasiado fácil Que fuesen Moscas Sería demasiado Pero demasiado fácil ¿De qué estamos hablando? Es que este juego Va a ser fácil Para mí Madre mía Hostia Esa batería Qué rica Por cierto Acordáis cuando dije Ya no va a salir Una sola batería más ¿Cuántas baterías Habéis visto? Porque esta creo Que es la primera Que veo O la segunda En todo Me callo Me callo No he dicho nada No he dicho nada De verdad No he dicho nada ¿Alguien ha dicho algo? Porque yo no he dicho Absolutamente nada Uuuu Uuuu Espérate 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 Que podemos pillar algo Kawaii Su puta madre Bueno Salió con más bombas De tal En fin Vamos a dejar Esa batería ahí Menos mal Menos mal Que he usado 300 veces El void Menos mal Que estaba hablando De baterías Y baterías En mi cara La verdad Eso me ha molado Para que no vamos a engañar Ha sido un detalle Muy bonito juego Gracias Al Cesar Lo que es del Cesar Cuando hay que agradecer Pues se agradece Vamos a estar aquí Un buen rato ¿O qué? Tiene pinta Que esto va para largo ¿Verdad? Vale Mucho más fácil Así, eh ¿A dónde va a parar? ¿A dónde vamos? El sistema solar ¿Os acordáis del desafío ese? Pues aquí lo estoy haciendo yo Te enseñé a hacer estas mierdas El desafío Fuera boromas Bueno Eh Sí Bueno Venga Podría ser peor Vale Vamos a entrar a la tienda Y vamos a rezar Porque hay un usable bueno Eso Se puede considerar Bastante bueno Luego venimos a poner Tranquilo Eh Vamos a primero recargar esto Para tener las baterías Bien calculadas Para que si me sale Sale el demonio Que me va a salir Creo Ya tengo que liarla mucho Para que no me salga Si me sale Sale el demonio Que sea bien La sala del demonio ¿Sabes? Vale Mi corazón ahí Tampoco me sirve mucho También no tenemos La sala de jefe Pero ya Puedo ir pillando La carta blanca E ir a por la batería Ahora vamos Compro Compro Vale Ya vemos que me van dando Bastante cosita El void El void ya me va dando Cosas tochas Por cierto No voy a hacer loop En esta En este run Voy a ir simplemente A por delam Y lo voy a matar Sin hacer loop Ahora mismo Esto es porque El loop Me va a llevar un montón Cuando hago un loop Quiero hacerlo con todos los logros Que son hasta cuatro loops Creo que el cuarto Ya es con delost Y eso es para hacerlo En un directo Entonces probablemente Vaya a casa de él Este finde Y lo intentemos allí Hagamos un directo Y se intente Vaya Estamos a martes Pero Que se va a intentar Que tranquilos Que yo lo voy a intentar Vamos a ver que tal Lo tengo fácil Por la bola de carne Y tal Así es cuando Baja el pie A la cara Vaya Baja el pie Ahí está La bola este Es muy útil Contra mamá Ahí está Baja el pie Baja el pie Y le pego Cada vez que baja el pie Le pego fuerte Recuerda las primeras veces Que me sacaba la mano Y yo me ponía todo nervioso Porque si le pega Si te acercas mucho A los ojos Te saca manos No sé si lo sabéis Es que de mí No lo habréis visto Porque es que No me pasa casi nunca Muy raro Que yo me pegue tanto A Al ojo Ahora me he pegado un montón Me podría haber salido una mano Y te coge y te pega Básicamente Es para que no estés pegado Al ojo Y haga el capullo Vale Negativo Oh Yes Me voy a coger los dos Porque van a salir Cofres dobles Eso está muy de puta madre Y aquí sigo con mi void Que me dan bastantes cosas Sin carta En cuanto pille una carta tocha Va a ser El acabose esto Ahora el problema es que hay que tener mucho cuidado Vamos a entrar aquí Yo creo que ha estado bien No sé Ahora por lo menos tengo más daño Hay algunas oleadas Que me van a resultar más fácil limpiar ¡Madre mía! Que diversión Si que en todo se acaba A ver Da igual No tengo ni por qué matarlo Puedo hacer así Y me voy Eso sí Puedo morir perfectamente Nadie me garantiza Que no vaya a morir De hecho Eso es una putada Porque a los ojos no les afectan El veneno Me cago en la puta Tío Y yo Y yo Y yo Que me muero Me muero Por qué Por qué Por qué Por qué Por qué Juego Por qué No No Tío Tío Por qué Eso es lo que opino Yo iba bien Iba bien Bueno Bien Iba 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 Vamos a dejarlo en que iba Vamos a dejarlo en que Dalta faño ¿Vale? En que Titulazo Dalta faño Por todos lados O sea Dalta faño Pero Por todos los putos lados En fin Pues nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado Ya sabéis que me podéis dejar Un like Y un comentario Seguidme en las redes sociales Y esas mierdas Suscribíos al canal de Youtube Vaya Lo de las redes sociales Lo digo más que nada Porque digo cosas interesantes Por Instagram Suelo subir fotos de mierdas Que estoy haciendo Para el canal Y por Twitter Digo Otras cosas interesantes Es más Twitter es como mi forma de expresarme Mi opinión Más que Youtube Youtube es para hacer el capullo Básicamente Como ahora Y nada Si os ha gustado el vídeo Pues Eso Un like Un comentario Dejadme 200 millones de likes Y resuelvo el cubo de Rubi en directo ¡Guau! Coño Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo De Pixel Cierra Chau 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 Chau